En la literatura peruana del siglo XXI, nuevas voces fueron apareciendo para crear un propio estilo, una nueva senda, un exclusivo lenguaje que aplacaría los errores y el despiste de los años 90. El Perú se recuperaba de una de sus peores épocas, el terrorismo. Socialmente existían movimientos de defensa en contra y a favor de lo que sucedía, lo que provocó una serie de atentados internos que dejaron huellas imborrables en la nación. Los escritores utilizaron sus narraciones para escapar del terror nacional. En la literatura encontraron la salida de sus miedos, frustraciones y de la realidad que les tocó vivir, para finalmente celebrar, una vez más, el nombre de las letras peruanas en la cúspide de la literatura universal. Era los comienzos de un siglo, de nuevas editoriales independientes que surgían simultáneamente a las publicaciones de varios libros escritos por jóvenes autores que iniciaban su carrera literaria. Este grupo, amplio y heterogéneo, que por lo general publicó en estos sellos, llamó rápidamente la atención del público y de la crítica. Tenemos que remontar al año 2000 en adelante, ¿no? Entonces, definitivamente, la característica más saltante que se vio en esos años fue, sin duda, la del gran dominio que tenían los narradores que empezaron a aparecer, ¿no? Con relación a la palabra. Si vemos, por ejemplo, la narrativa, hacemos un repaso de la narrativa, por ejemplo, del 90 al 2000, del 80 al 90, del 70 al 80, estábamos hablando, digamos, que los escritores, digamos, eran más temáticos, o sea, más miméticos de la realidad, que por febre de la palabra. Entonces, lo que caracteriza, principalmente, la narrativa del 2000 en adelante, es que los escritores sí habían, o sea, sí demostraron en obra que había un compromiso con la palabra. O sea, y no solamente me refiero a escribir bien, sino que había un afán, digamos, de trascendencia. Este compromiso con la palabra fue motivado por grandes maestros, que despertaron en ellos el deseo de ser escritores. Uno de los autores que yo admiro, por ejemplo, peruanos, que muy poca gente conoce o ha leído, es Luis Loaise. Luis Loaise tiene un libro de cuentos que se llama Otras tardes, y él es un libro que maneja muy bien, digamos, el lenguaje, cómo mira las cosas, ¿no? O sea, hay algo que es muy importante cuando uno relata algo, que es el hecho de aprender a mirar los objetos, ¿no? O sea, uno puede mirar la cotidianidad de una manera, pero cuando estás con el tema literario, miras las cosas y tienes que de esas cosas tiene que aflorar algo, ¿no? Y creo que eso es la verdadera literatura. Por ejemplo, yo tengo que ser bastante claro cuando menciono la paternidad de Ovaldo Reynoso, de Vargas Llosa, de Lloyd Fernández Linn, de William Fauner, de Bukowski también, ¿por qué no? Están mezclados, todo se mezcla, y mi libro tiene para mí, junto con Bueblo Reynoso y Vargas Llosa son, y Argueas, los cuatro pilares de la narrativa peruana. Tú no te puedes pintar de escritor, o aspirar a ser escritor, si que no tienes en cuenta tres autores. Uno de ellos es Fribeiro, el otro es Pablo de Mario Vargas Llosa, y el otro puede ser Reynoso. O sea, yo me centro en ellos, claro, Bryce también, pero Bryce, digamos, o sea, es una cuestión más que nada, es poco como para leerlo. O sea, no creo que Bryce sea un escritor de quien tú, digamos, puedas asimilar alguna técnica narrativa. O sea, Bryce, digamos, es el dibujo del talento, en ese caso de Reynoso también. O sea, pero Reynoso sí puedes aprender algo, o sea, tú lees Los Inocentes y ves una estructura, ves, digamos, cómo arman los relatos, ¿no? Pero de quien sí puedes aprender, y por los cuales puedes seguir un magisterio, es definitivamente con Vargas Llosa y con Ribeiro. O sea, Vargas Llosa y Ribeiro no solamente son calles literarias, sino también son escuelas narrativas, ¿entiendes? O sea, son escuelas donde uno aprende a escribir. O sea, hace, digamos, leyendo a Vargas Llosa, tú o cualquier persona, así tenga mucho talento, uno no tenga ningún talento, pero escribiendo en constancia y con disciplina, sí puedes llegar a ser un magisterio, ¿no? Es por eso que... Pero Ribeiro y Vargas Llosa son narradores que siempre se van a tener que recortar, o sea, y no importa los años en los que esté uno, ¿no? Son narradores de ahora, o por ejemplo, los que tengan la intención de escribir, definitivamente tiene que ver a Ribeiro y Vargas Llosa. Y sobre todo, también por un dato, también algo que nos están diciendo muchos de ellos, es por esa voz narrativa que genera este... Ribeiro y Vargas Llosa, o sea, Ribeiro y Vargas Llosa te muestran una voz. O sea, Ribeiro y Vargas Llosa te muestran esa voz de la calle. O sea, ¿entiendes? O sea, tú lees a Ribeiro, lees a Vargas Llosa, y antes que estás ahorita, acá afuera en la calle, como la gente se va hablando, son esos secos que perliven en lo que debería ser el discurso narrativo, ¿no? Entonces eso es lo que los hace grande. En mi literatura, sobre todo en novelas, en casi todas hay como el drama personal de los personajes, pero también revelando un poco el panorama social y sus partes más crudas y más patéticas también, ¿no? que puede haber, entonces, este... porque son elementos que me interesan, que me conmueven o que me indignan o que me estremecen, ¿no? Entonces tiene que haber una fuerza, ¿no? Yo creo que las palabras fuertes tienen un encanto, ¿no? Un encanto que ustedes que comunican, saben, comunican más rápido. O sea, si tú quieres expresar un insulto o no una menta de madre, creo que es concreto, ¿no? Entonces, una charla, un grito... Entonces, ¿cómo puede gritar sin gritar con un insulto? Ahora, por un lado. Por otro lado, también encierra un lenguaje de violencia que se respira en el ambiente. Entonces, si uno observa, por ejemplo, lo dulce que es el quecho, con la cantidad de lisuras que hay en castellano, o sea, que es afavoriano. En todos los idiomas hay una buena cantidad de lisuras, sobre todo en la ciudad. Entonces, si tú quieres aprender lisuras de una ciudad, vas al centro, ¿no? O sea, vas a la capital, si lo quieres. Entonces, Lima, lamentablemente es así. Entonces, lo único que yo fui o que hice fue hacer un radar. En castellano, en castellano, en castellano, en castellano, en castellano. Es parte de la codificación de la milenio. Uno de los factores que hemos tenido estos últimos años sobre la narrativa peruana es que ha habido una variedad de temas. Hace unos años, digamos, está el tema de la narrativa del yo, ¿no? O sea, esa suerte, digamos, de discurso sobre las pequeñas miserias personales de un escritor, ¿no? Que lo trasplanta, digamos, en la voz del yo, ¿no? O sea, y también ha habido otros intereses, digamos, como el de la guerra interna. Obviamente, o sea, para mí, o sea, yo voy a ser muy franco en eso. O sea, yo respeto mucho a Santiago Roncaviolo. Pero también me parece, pues, un negociante estratégico. O sea, Santiago Roncaviolo vio que por este asunto de la guerra interna había un negocio. Había premios. Había, digamos, un aparato gético que estaba atento. Y se lanzó por ahí, o sea, ¿me entiendes? Yo en ese sentido veo mucho más honesto a Pedro Novo como propuesta que a Roncaviolo ahora. A la distancia, digamos, juzgar la obra de la creación de 50. Cuando en el 2010 podemos decir, bueno, lo de 50, lo que han quedado son en pie. Barra Vitunia, Julio Ramón Rivero, Zabalete. Entonces podemos a la distancia mirar y decir, bueno, había tres líneas narrativas. Algunos que estaban con la línea neodigenista, otros la temática urbana social. Y otros una revalidación del quechua introducido en la prosa en español como barra de cunas. A la distancia es fácil mirar. Gabriel, Gabriel Resortega, intenta mirarlo dentro de la vorágine de estar escribiendo. Y por lo tanto, claro, es muy difícil decir hacia dónde vamos porque estamos sumergidos. No obstante, sí es cierto que hay una temática urbana poderosamente urbana. Sí, notablemente urbana. Hay una revisión de la historia. La primera novela de Jerónimo Vimentel es una novela histórica. Yo, una novela histórica de varios más que sí. Pasando los mozos es una novela histórica. Ahora conoceremos un poco de la vida de algunos de los representantes de la narrativa de este ciclo. Dejó los números por la pluma. Juan Manuel Chávez inició su vida universitaria con la carrera de Ingeniería Civil. En el camino descubrió su pasión por las letras y decidió estudiar literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Juan Manuel Chávez se caracterizó por estudiar todo el libro que aparecía en sus manos. Por ello, decidió hacerlo de manera profesional. Yo estudié Ingeniería en la UNIC, sí, hasta el cuarto año, pero hasta el segundo año hice la carrera a buen ritmo. La licenciatura es de literatura, pero mi diploma es de docencia universitaria. Mi maestría es de Derechos Humanos y de Servicio Sostenible y el doctorado es sobre el Ego y Cultura. Entonces, yo no vislumbro de manera tan clara la diferencia de una profesión a otra. Al fin y al cabo, sí me defino como humanista, una profesión que está ansiosa y con hambre de saber cosas, por un lado. Y segundo, yo estudié Ingeniería Civil, y si bien no es lo mismo que literatura, obviamente es absolutamente distinto. Mi literatura está profundamente marcada por una visión estructural. Yo escribo sobre estructuras que voy prefijando y que voy moviendo, mediante proyectos que voy visualizando. Incluso, tengo un punto de plano, como un history board, o también, que con plano, obviamente, he dicho, para contar mis historias. Entonces, si bien Ingeniería es de la Ingeniería, hace literatura, parece un salto muy grande, lo que la Ingeniería me dejó a mí marca muchísimo lo que yo hago como escritor, por un lado. Y por otro lado, decía Washington Delgado, que la profesión en la vida real, todo camino equivocado es a ningún camino. Entonces, yo nunca voy a renegarle el tiempo que leí. Si bien yo quería alargarme para ser escritor, lo que a mí me dio son bases importantes en mi formación universitaria, que la profesión me sigue para estudiar. Así, en el año 2002, demostró su talento en las letras, al ganar el premio Copé con su cuento, Cinco Bijo en Palomares, cuento que se desarrolla en un mundo fantasioso y que nos hace recordar el realismo mágico. Narra la historia de un joven recién muerto y que dialoga con su hermana. Posteriormente, nos regalaría un conjunto de cuentos en Sonríe los Desamparados, 11 cuentos donde los protagonistas son personas pobres y marginales que, a pesar de sus problemas, se mantienen optimistas y hasta llegan a vivir momentos de felicidad. Al menos, el autor quiere mostrarnos felices y optimistas. Así, ha logrado el trabajo con las tramas, con una prosa bastante elaborada y cargada de adornos retóricos, que es la marca más característica de la narrativa de Chávez. La prosa no me sea solamente un corsedo, una camisa de fuerza hacia la ficción narrativa novelística, sino que el ensayo está ahí, la crónica está ahí, la memoria está ahí, el cuento para niños está ahí, el cuento para jóvenes está ahí, o la literatura sin apellido está ahí. Me gusta esta sensación. Miguel Gutiérrez, hace un año o dos, hablaba en público de lo valioso que era yo como ensayista. Yo digo, pero ahí mi novela, cada uno encuentra en mi obra tal vez lo que está buscando como lectura. Juan Manuel Chávez reconoce en la literatura una ventana para llegar a ser lo que nunca se puede ser. Mi rinoceronte, voy a hacer la metáfora de eso, de ser lo que nunca va a poder ser, de encontrar el modo de ser algo alternativo con el cual se pueda sentir reconciliado. La literatura entonces para mí es contar una historia, ficticia o no ficticia, y a veces será una novela para público sin apellido, otra será una novela para el público, otra será una ficción histórica y otra será decisivamente un ensayo. Lo importante para mí es sentirme reconciliado con ese anhelo permanente que me hizo dejar una carrera de ingeniería hace 20 años, que es ser escritor, y en eso sigo todavía. La literatura siguió despertando el deseo de escribir de tantos, entre ellos Pedro Novoa. Fulminante, con un lenguaje sordio, la realidad de la sociedad. El pesimismo y la decadencia de las instituciones son las características de la narrativa del escritor y docente universitario. Pedro Novoa estudió educación en la Universidad Nacional Federico Villarreal, y comenzó su vida literaria al ganar el primer puesto en los Juegos Florales 2003 Antonio Cisneros. Además, fue ganador del primer premio internacional de novela corta Mario Vargas Llosa, con la novela Maestra Vida, organizado por la Asociación Cultural Arequipa. Esta novela lo llenó de gran satisfacción. Maestra Vida, por lo que significó publicar en Alfaguara, que es un sueño de muchos escritores, conocer a Mario Vargas Llosa también, y la invitación que me hace Mario a Madrid, los viajes, todas esas cosas, la verdad que me llenaron de mucha esperanza y futuro. Él escribe porque reconoce que hay historias que merecen ser contadas. Hay historias que merecen ser escritas. Esa es mi idea. Porque hay historias que merecen ser escritas, o sea, merecen que alguien por lo menos reflexione. Y para eso uno trata de aprender el oficio, ¿no?, leyendo, investigando, y dando a conocer, comunicar eso, es decir, comunicar a la final de lo que es la condición humana, lo que es este, los traumas, los deseos, las frustraciones y las tragedias. Pedro Novoa se considera un escritor de acción. Yo soy un tipo de acción que escribe. No soy un escritor que contemple, que filosofa, y como dice Borges, que hubiera querido vivir, digamos, más que leer. No, yo he vivido, quizás, a veces demasiado, estuve a los extremos de la existencia. Me ha tocado gozar toda la historia, digamos, que he podido en mi vida. En la época de turismo he estado ahí, me camuflaba, agarrando un fusil. Y todo eso me ha servido en la calle, he estado ahí en la calle, estudiando en el colegio nacional. Y es así como Pedro Novoa nos muestra lo versátil de su escritura y lo que aún le falta por escribir. Bueno, estoy tratando de realizar una novela policial, una novela policial donde precisamente abordar temas de tipo novela negra, una novela policial negra, guión negra, que aborde estos famosos casos de gente que han sido militares, pero después los han votado, y que no sirven para nada, sino para hacer cuestiones violentas. Entonces, se me está ocurriendo por ahí, yo estoy avanzando bastante en el caso de los mercenarios, o en el caso de los comandos así, cuando la delincuencia avanza, salen unos tipos de libros. Entonces, por ahí estoy escribiendo, no sé, si llega a buen puerto, pero nada, eso es lo que estoy preparando. Las editoriales, sin lugar a duda, son el paraíso para los escritores, mucho más si es un escritor nuevo que se inicia en el mundo literario. Uno puede levantar su guía y escribir un cuento. Claro, si tienes las artes y el manejo para poder hacerlo, digamos, el capital simbólico también es bastante importante. Yo quise escribir una novela de 300 páginas, pero también uno se mueve más en los límites que tiene. Y uno tiene que, creo yo, que aprender a conocer sus límites. La sociedad peruana vivió un boom económico que nunca ha vivido en su historia. Este boom económico propició que aparezcan editoriales nuevas. O sea, editoriales así que ahora se llaman independientes, y que fue gracias a estas editoriales que pudieron aparecer estos nombres. A lo mejor pudo haber habido narradores muy talentosos en los años 90 al 2000, pero no había, digamos, o sea, no estaban los medios, en este caso las editoriales, para que puedan publicar sus libros. Entonces, también tengamos en cuenta eso. O sea, esta aparición, digamos, de talentosos narradores, también se dio dentro de un contexto ideal, ¿no? Que el crecimiento económico fortaleció o dio pie a una industria editorial que es importante, ¿entiendes? Y bueno, ya hablar de qué hubiese pasado si los 90 al 2000 habían editoriales ya sería especulante, ¿verdad? O sea, yo siempre trato de hablar con relación a los hechos, ¿no? Las editoriales se sedimentaron y cerraron el paso a escritores que aparecían con nuevas formas, con otra visión de ver el mundo, y con una influencia social inimaginable. Estas editoriales clásicas buscaban el lucro dándole al escritor sólo el 10% de todas las ganancias. Por eso, se hizo imposible que editoriales conocidas financiaran a un escritor novato. Ante esta contraposición, los escritores del siglo XXI buscaron nuevas alternativas, como autofinanciarse, los blogs y la incansable búsqueda de nuevas editoriales. Estas surgían lideradas por jóvenes empresarios que optaban por lo nuevo y el riesgo. Una de ellas sería Vivir sin enterarse, editorial que nacería de las aulas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, bajo la dirección y edición de Eduardo Reimer Wendel. Él apostó por estos narradores que mostraron el Perú a través del yo y el mundo fantástico de las creaciones del ser. Estos autores son los que han publicado. Llevamos ocho. Está por venir la sutil elegancia de los pesimistas de Ben y Bifi. Bueno, y el criterio que se toma aquí básicamente es la propuesta editorial del autor. Estos son autores jóvenes que escriben muy bien y que la editorial definitivamente apuesta por ello. Hay libros que llegan a nosotros que no necesariamente publicamos todo lo que nos llega. Karina Pacheco, escritora de Cusco, espejo de cosmografías, reconoce que no es necesario estudiar la carrera de literatura para ser un gran escritor. Basta que la pasión por las letras se despierte desde lo más profundo del ser. Nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que la mayor riqueza que tiene el Perú hoy en día es la universidad. O sea, hay tantas historias, tantos modelos de vivir y simplemente creemos que vivir en la ciudad, en el carro y estar con un celular muy moderno, lo que nos hace modernos y que nos hace seres respetables y aceptados. Y hay tantas otras maneras de ver, tantas otras necesidades, tantas otras bellezas, tantas otras formas de decir las cosas, de conseguir las cosas. Cuando las aprendes, te vuelves más libre y te vuelves un ser humano más rico, ¿no? Entonces, eso es lo que da la literatura y eso es lo que dan carreras como la historia, la antropología, la psicología, la sociología. Y no todos tenemos que estudiar estas carreras, pero es importante que, este, si eres ingeniero, sepas de otras maneras de conseguir la belleza. Es importante, ¿no? Cuando es un texto sobre una realidad para ser, pero en la cada otro no te puedes decir estas cosas. Sin embargo, la literatura actual debe afrontar diversos obstáculos. Lo que tiene la narrativa peruana actual no tiene nada que ver con la literatura, tiene que ver con una cuestión de ser literario, que es, digamos, la frivolización del oficio de escritor o del oficio de escribir. Yo verdaderamente veo con mucho favor, así, pero con un favor así, inmenso, lo que las redes sociales hacen como escritor. O sea, Allen Ginsberg, el gran poeta norteamericano, tiene unos versos alucinantes, ¿no? Donde Allen Ginsberg dice, Y vi a las fabulosas mentes de mi generación perdidas en las guerras, esas cosas. Yo puedo decir, estoy viendo a los grandes escritores de mi generación perdidos en la frivolidad del Facebook. O sea, todos son unos suitos de instancia, ¿me entiendes? O sea, todos son grandes escritores, o sea, y esa cuestión, digamos, te hace perder mucho la mina. Entonces, por eso te estoy diciendo, o sea, yo veo como un gran peligro esta cuestión extralitaria. Ahora, por una cuestión literaria, lo que veo es que sí hay aires nuevos en la frautidad peruana. Veo que hay, digamos, un cuestionamiento del pasado inmediato. Por ejemplo, hasta hace unos años, digamos, todas las novelas que aparecían, los comentarios que aparecían, tenían que ver, por ejemplo, sobre la guerra interna. Había que hablar sobre la violencia política. No, ahora se están abriendo otros temas, y eso me parece interesante, que se abran otros temas, ¿no? Tan importantes como la experiencia personal, ¿me entiendes? O sea, y esa es parte también, eso es una metáfora de lo que es este siglo, o sea, en este siglo todos somos de una manera solipsista, ¿me entiendes? Todos somos personas muy individualistas, ¿me entiendes? O sea, tú quieres que se escriba de ti, ¿cuál canta? Se escriba de ti, ¿me entiendes? O sea, tú escribís de ti lo que te pasa, yo para qué quiero escribir de lo que le pasa al sujeto de frente, si yo puedo contar mi vida, ¿me entiendes? Y eso está bien, me parece difícil. Las personas tienen todo el derecho a contar su vida a lo que le pasa. Pero eso también hay que visualizarlo, o sea, el hecho de contar tu vida no significa que hagas literatura. Es ahí donde hacer literatura es donde viene la verdadera charla, ¿no? Si tú tienes, digamos, la suficiente madera para escribir tu vida, pueda ser interesante para otras personas, o sea, pueda transmitir a otras personas. Yo conozco muchos escritorios que quieren escribir su vida, pero no le damos, o sea, no le damos. O sea, no puedes escribir bien si solamente te sientas a escribir media hora al día, o una hora al día. Escribir es un trabajo constante, o sea. Yo creo que en las cosas que hago siempre trato escribir tres o cuatro horas, ¿entiendes? Y leer el resto, mientras estoy chambeando, estoy cantando, otras cosas, ¿entiendes? Pero eso es lo paja, o sea, hay un buen camino que es la variedad, pero también está este apellido que es la frivolización de la imagen del escritor. Ese es el gran problema. Es paja ser escritor. O sea, es pajita que te diga el escritor, ¿entiendes? O sea, entonces eso, digamos, de forma y leo. Pero lo que debe interesar más, entre todo, es que no es, pues lo importante no es ser escritor. Lo importante es escribir y leer. O sea, yo en una persona, a mí no me interesa ser escritor. O sea, a mí me interesa escribir y leer. Ser escritor es una consecuencia de estas dos cosas. Esta generación de escritores es tan diversa como tantas, y sus narradores se identifican según sus experiencias vividas. Y luego está esas novelas muy urbanas, y muy comoculitas, y muy de viajeros también. Y esta visión del yo, este autor autorreferencial, como José Jeremía, Gamboa. Entonces, yo creo que todavía no tenemos la distancia para anotar si esas seis vertientes, una vertiente muy urbana, una vertiente muy histórica, una vertiente muy rural, una vertiente muy comopolita, jugando con el inglés y el español, si estas todas son en verdad una gran corriente. Lo que sí puedo decir es que si veremos unos 60 escritores generacionalmente cercanos, 15, por lo menos, de obra muy sólida, absolutamente importante, no coherente entre sí, pero nos vamos leyendo, nos vamos peleando entre nosotros, nos llevamos mal, nos llevamos bien, pero creo que sí es un momento interesante de propuestas donde lo fantástico tiene ya Carta de la Ciudadanía. Lo que hace Lézis y Papaguirre y otros más es evidentemente importante. Entonces, sí, hay seguramente cinco o seis grandes líneas, y seguimos construyendo una obra que no es necesariamente nacional, andamos absolutamente desterritorializados. La generación, yo creo que es una generación polio, se dispersa. Están por otros países, están en diferentes lugares, un grupo está en Francia, otro está en Estados Unidos, los que están acá también están en diferentes lugares. Está tan dispersa, y hay otra cuestión, que antes no era así. Antes el espacio, de alguna manera los convocaba, los reunía. Habían revistas que de alguna manera los involucraba más. O sea, yo veo que eso se ha perdido. Que ahora el escritor, en el siglo XXI, no se agrupa, sino lo agrupan. Hay intereses editoriales, otros, o sea, los invitan a cinco de acá, que no los invitan a los quince, solo a cinco. Y otro lo invita a otro cinco, así, o sea, ellos no tienen iniciativa de juntarse, porque no tienen interés, quizás. Ya no creen las generaciones, lamentablemente. ¿Por qué? Porque podría pasar algo simpático como el grupo de narración, quizás, ¿no? Pero veo que es eso, ¿no? O sea, que cada uno baila con su pañuelo. Hay mucho individualismo, hay mucha dispersión, y por eso que no hay un discurso, no que sea, pues, mecánico, o que sea, pues, homogéneo, pero por lo menos que exista, como tú has mencionado, una visibilización social, solidaria, un grupo, colectiva. No la hay. Están los de Lima, cercado, están los de Miraflores también, y están los del provincio. Es un problemón eso. Es de literatura peruana, pero ¿qué literatura peruana estamos hablando? Estamos hablando de espacios, a veces, irresponsiliables, que no se comunican, a pesar que estamos en la época de la comunicación, pero no hay una suerte de vinculación. La hay, pero amical, un rato, eventual, cinco, siete, que se juntan un rato, después se separan, pero así. Yo veo en autores, de que, bueno, lo mismo que tenemos nosotros en la colección, de que son autores, como son jóvenes, siempre hay una reminiscencia, un recuerdo hacia ciertas tradiciones literarias. Hay libros de cuentos que abordan lo fantástico, hay libros de cuentos que abordan el tema asociado, hay autores peculiares, ya no dice, por ejemplo, que trabaja el tema del humor, por ejemplo, que es algo que no se ha trabajado mucho, creo yo, en nuestro país. Pero cada uno tiene una propuesta diferente, ¿no? Yo no podría englobarlos, digamos, como algo general. Yo creo que hay en este momento una cantidad de nuevas voces de hombres y mujeres que están relatando desde la ficción temas que tradicionalmente no se han tocado, a veces sí en algunos casos, y experimentando en multitud de lenguajes, ¿no? Entonces, hay voces muy similares, muy ricas. Obviamente, cuando hay una suerte de luz, hay de todo, ¿no? Y es el tiempo el que va sedimentando aquello que es lo más sólido, lo que va a dejar más raíces. Y hay otros que de pronto, bueno, están llenando el número de esta ola. No sabemos si necesariamente quedará a futuro, pero hay bastante, hay varios narradores y narradoras muy, muy interesantes. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Carlos Yoshimito, que es un cuentista extraordinario, con unas exploraciones bien interesantes en el lenguaje, y hay una profundidad bien particular en su manera de decir las cosas. Para algunos no es fácil leerlo, pero para mí es lo más notable que hay. ¿Enriquecedor? Muy enriquecedor. Me gusta mucho, mucho. Y luego, no creo que sea mi amiga, nos hemos hecho amigas después de conocernos a través de la literatura, Victoria Guerrero Peirano, que es poeta, y que ha incursionado en la novela, pero una mezcla de ensayo, diario, de reflexión, y es una voz muy, muy poderosa. ¿Es una novela? ¿Es una novela? El espíritu de la poesía está ahí, pero también de la memoria, el cuestionamiento. ¡Gracias!